Desde la Secretaría de Educación Distrital queremos extender nuestras felicitaciones a la institución educativa San Marcos de Corregimiento del Llanito por ese importante logro que a partir de la resolución 1252 del 2020 su media técnica es ahora en operador turístico. Este es un logro supremamente importante no sólo para el Corregimiento del Llanito sino para el distrito y la región en general como quiera que reconocemos el potencial en el tema turístico que desde hace muchísimos años tenemos. Es una oportunidad para empezar a capitalizar ese talento humano de cara a ese sector tan importante y de nuevo reiteramos esas felicitaciones y muchos éxitos en ese reto que ahora emprende.